Buenos días, Omar, María Fernanda. Así es, continuamos en la sede del Ministerio Público a la parte posterior, en donde según ha trascendido el equipo de fiscales estaría interviniendo el noveno piso de esta sede fiscal, el lugar donde funcionan las oficinas de los asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y es que según la investigación fiscal que ha realizado, lo que se estaría presumiendo es que, bueno, los indicios que tendría la fiscalía para realizar este operativo, es que se habría instrumentado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para el beneficio propio. Esto señalando como la cabeza de esta presunta organización a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el cual habría influido ilícitamente en decisiones de congresistas de la República para que ellos, mediante un proceso constitucional, aprueben la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, así también evitar la destitución, son varios cargos que se está teniendo por parte de la fiscalía con relación a, creado origen a esta operación que se está realizando en seis inmuebles, no solamente aquí en la sede del Ministerio Público, sino también en otros inmuebles de los asesores de la fiscal de la Nación. Señalar también de que, luego de esta investigación que se ha iniciado, se ha hecho también seguimientos, hay conversaciones de chat, hay mucha información que la fiscalía ha tenido en cuenta para realizar esta operación con la aprobación del juez del Poder Judicial, quien ha autorizado el deserraje y allanamiento de estos inmuebles. Tenemos que señalar que, según lo que ha trascendido, en el noveno piso, como ya lo dijimos al inicio, se está realizando el allanamiento de las oficinas de los asesores de la fiscal de la Nación, quien también ha trascendido, ella habría estado aquí en horas de la madrugada y habría firmado la resolución de cese de la fiscal Marita Barreto. La información continúa en desarrollo, vamos a retornar más adelante con mayores detalles. Listo, Américo. Bueno, seguimos con estas imágenes entonces. Como bien lo menciona Américo, esta información otorgada por las autoridades policiales revelan unos chats entre Jaime Villanueva y una persona desconocida, o personas desconocidas. En todo caso, recordemos que él hasta hace algunas horas se desempeñaba como asesor de Patricia Benavides en el Ministerio Público, pero son básicamente tres los casos en donde se establecen las investigaciones contra esta presunta red criminal. Uno de ellos, y es el que estamos viendo en estos momentos en pantalla, sería esta coordinación para la designación del actual defensor del pueblo, José Gutiérrez Cóndor. Se ven diversos chats que está escribiendo, digamos, Jaime Villanueva, y lo que señala, para dar una revisada muy rápida, es dice, nosotros tenemos la información que Rioja es más cercana a ustedes y eso nos parece una mejor garantía para el trabajo coordinado, pero es cierta la información que tenemos, nosotros apoyamos a la opción que nos garantice un trabajo coordinado. Vamos por Rioja, nosotros también haremos incidencia por él. Continúa esa comunicación, ella ha indicado ir por Rioja, pero quiere su confirmación para estar en coordinación. Esta es la estrategia, es lo que señala un tercer chat, eligen a Josué, pero quien presidirá la Junta Nacional de Justicia es el TC y Delia entrará como miembro. Esto me han dicho. Cambio a verde, tenemos defensor, ahora falta la lagarta, señala, con los mismos votos contundentes. Aún no se sabe para quién van dirigidos estos mensajes, pero los chats continúan y son extensos. Incluso en uno de ellos señala, como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Bueno, el segundo caso, según las investigaciones, se refiere a la destitución de Zoraida Ábalos. No hay que recordar que el 28 de diciembre del 2021, la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Bueno, Jaime Villanueva habría coordinado con algunos parlamentarios en este recinto para que justamente voten a favor de la destitución de Zoraida Ábalos. Las influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público, hacendos congresistas para inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dando como contraprestación de esa negociación ilícita la decisión del archivamiento de una investigación de carácter penal hacendos congresistas de la República. Es decir, congresistas que estaban siendo involucrados en investigaciones iban a, de alguna manera, verse más librados o, de repente, respirar mejor si Zoraida Ábalos no estaba en ese cargo. Correcto. Ese es el segundo caso, ¿verdad? O hechos en los cuales la Policía Nacional está, pues, determinando esta presunta injerencia por parte de esta cúpula, esta presunta organización criminal enquistada en los más altos mandos, pues, de esta institución. Ahora, hay un tercer caso también, ¿no? Acá lo que señala es influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público para la remoción de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, dando como resultado a esa negociación el favorecimiento en las investigaciones pendientes por resolver en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Lo que señala es que el 24 de mayo del presente año, la congresista de la República, nuevamente Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento ilegal del cargo. Por ello que la Junta Nacional de Justicia pidió a los integrantes del Parlamento mayor reflexión sobre la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y, ante esto, el 7 de noviembre, el Congreso programó para el día siguiente para que la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sustentara el informe final de mayoría por 10 minutos. Por 10 minutos y posteriormente los miembros de la Junta Nacional de Justicia ejercen su derecho a la defensa para luego retirarse. Se proceda con el debate congresal por dos horas y luego se finaliza con la votación de la aprobación para la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Y también se comparten una serie de chats. El análisis caso remoción, se comparten documentos, hay llamadas, incluso enlaces de algunas páginas web. Todo estaba aparentemente coordinado. Son estos tres de los casos y hemos dado una vista rápida sobre los cuales se está investigando a estas tres personas, entre uno de ellos Jaime Villanueva, quien ya ha sido detenido esta madrugada. Bueno, lo cierto es que hay una crisis, un terremoto político-judicial o fiscal, en todo caso, porque no son poca cosa estos asesores, al menos uno de ellos que ha sido detenido por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y la DIVIAC. Hablamos de ese señor que estamos viendo en imágenes, Jaime Javier Villanueva Barreto, quien hasta hace unas horas, porque ya fue cesado de su cargo, era uno de los asesores principales de Patricia Benavides. ¿Tendrá que responder la fiscal? Sin duda, para aclarar, esclarecer este tema. ¿Tendrán que hablar los congresistas? Sin duda, también para hablar y responder, porque se presume que estas coordinaciones son con algunos legisladores. 6.44, vamos a retornar más adelante con mayor información y cómo se va desarrollando entonces este tema en el Ministerio Público. Buenos días, María Fernando, Omar, así es, como ustedes bien lo han dicho, un remesón que se está realizando por parte de esta operación denominada Valkiria, que nos da el inicio de la semana con esta noticia que está de interés de todos los medios de comunicación aquí en la sede del Ministerio Público, y es que la operación continúa, las diligencias continúan, según se señala, en el noveno piso de la sede de la Fiscalía de la Nación, se encuentran todavía los agentes realizando el allanamiento de las oficinas, de los asesores de la Fiscalía de la Nación aquí en el centro de Lima. Y es que dentro de lo que se está investigando es una presunta organización por parte de la Fiscalía y lo que señala la investigación es que habrían utilizado influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público para la designación del defensor del pueblo, José Gutiérrez, en el Congreso de la República para presidir una eventual comisión especial de selección de la Junta Nacional de Justicia. Esta presunta organización criminal estaría liderada, según la tesis fiscal, por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Otra tesis de la Fiscalía es que se habrían dado influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público a congresistas de la República para inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Entre otros temas, como influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público para la remoción de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República, dando como contraprestaciones a esa negociación ilícita el favorecimiento en las investigaciones pendientes por resolver en la Fiscalía de la Nación. Son indicios del cual la Fiscalía ha considerado necesario tener que realizar esta operación esta mañana en diversos puntos de la ciudad, no solamente aquí en la sede del Ministerio Público, sino también se está realizando en seis inmuebles, entre ellos inmuebles de asesores de la Fiscalía de la Nación. Aquí todavía continúan las diligencias, no hemos visto personal de la policía, todos están al interior de la misma sede. Lo que sí hay que señalar es que ha trascendido, Omar María Fernanda, que ha trascendido que la doctora Marita Barreto Rivera, quien ha sido destituida a través de una resolución firmada esta madrugada por la Fiscalía de la Nación, el doctor Freddy Niño Torres, los coroneles Harvey Colchado de la DBIAC y Walter Lozano Pajuelo, estarían pidiendo una medida cautelar de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de evitar persecución, hostigamiento, acoso y represalias por parte de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Esta información es la que ha trascendido hace algunos momentos, en realidad la noticia está en desarrollo, hay muchos datos sueltos que ya se estará confirmando en nuestro curso del día. Con esta información retornamos a Estudios.